Música Buenas, hoy quiero mostrarles como en RecFabry podemos confeccionar un traje de alta costura con las telas exclusivas que tenemos aquí en RecFabry por favor si me pueden acompañar al segundo piso que es donde tenemos toda la variedad y exclusividad de nuestras telas de alta costura por favor me acompañen este es el segundo piso de nuestras telas de alta costura Hot Couture de los grandes diseñadores y de las telas más exclusivas que ustedes pueden encontrar aquí le podemos preguntar a la clienta que tipo de vestido quiere para que ocasión especial necesitan este vestido tan especial y ahí buscamos las telas le podemos ayudar con el diseño y manos a la obra una vez escogido el diseño y la tela pasamos a mostrarle a la clienta en el espejo cómo le puede quedar ese diseño después se toman las medidas y se da una cita para la primera prueba la primera prueba es puntual para seleccionar la tela nuestros diseñadores de alta costura crean el diseño para esa ocasión tan especial y y y y y ¡Suscríbete al canal!